¡Vanín, Chispi! ¡Chispi! ¿Dónde va la Chispi, Chispi? Ella va a casa ¡Y la Chispi! ¡Hola, Chispi, guapa! ¡Vanín! ¡Vanín a casa, Chispi! ¡Vanín! ¡Pero va tranquileta, no va! ¡Puja rato! Sí, sí, no, ella es va parant i va mirant ¡Chispi! Ella sap que va a casa ¡Chispi! ¡Chispi! ¡La Chispi! ¡Vanín! 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 ¡Vanín!